Hola, soy Jennifer Mendoza con la Ciudad de Santa Rosa. Queremos extender nuestras felicitaciones a todos los que se gradúan este año, desde el nivel preescolar hasta la escuela secundaria, la universidad y las escuelas profesionales. Especialmente queremos agradecer a todos los graduados que son miembros de nuestra familia, de nuestro propio equipo de la Ciudad de Santa Rosa. Sabemos que no ha sido nada fácil navegar durante esta situación singularmente desafiante, tomar clases desde casa, mantenerse conectado a distancia y celebrar sus logros desde lejos. Siéntete orgulloso de todo lo que has logrado, te lo mereces. También queremos reconocer a los maestros, los entrenadores, los administradores y especialmente a los padres de familia y seres queridos que los han guiado y ayudado en este camino. Entonces, ya de que no vas a estar cruzando la tarima del evento este año, todos aplaudimos este logro y te deseamos mucho éxito en el futuro. Y hablando de aplausos, hagamos ruido para celebrar a los graduados de Santa Rosa. Este viernes 29 de mayo a las 7 pm, las escuelas de la Ciudad de Santa Rosa le han pedido a la comunidad que salga de sus casas y haga sonar sus campanas, saquen sus ollas y háganlas sonar o simplemente anime a los recién graduados de la escuela secundaria de nuestra ciudad. Únase a nosotros y no olvide su campana. Levante la campana el 29 de mayo a las 7 pm en celebración de la clase del 2020. Felicitaciones a los nuevos graduados. El futuro es de ustedes. Felicitaciones a los nuevos graduados. Felicitaciones a los nuevos graduados. Felicitaciones a los nuevos graduados. Felicitaciones a los graduados. Felicitaciones a los graduados. Felicitaciones a los graduados. Gracias.